Los trabajadores de la empresa mayorista de alimentos en las Tunas distribuyen a Contrarreloj los productos que conforman la canasta familiar normada del mes de enero. El compromiso es ubicarlos en cada bodega de la provincia antes del 30 de diciembre. La única diferencia que va a tener la canasta básica este mes es que se va a distribuir 10 onzas de chícharo por frijol porque el país no cuenta con el producto frijol en este momento en inventario, por lo tanto se van a estar dando las 10 onzas de chícharo por frijol y las 10 onzas adicionales, eso no afecta una a la otra. Esta semana se concluyó con la distribución del café correspondiente al mes de diciembre. Hoy todos los territorios cuentan con el café, hay muchos que lo están distribuyendo porque se fueron poniendo alrededor de miércoles, jueves y viernes. Las Tunas lo recibió sábado y domingo, lo empieza a distribuir con la canasta y se le va a dar una prioridad al tema café para que se logre vender dentro del mes que es el que toca. El tema del café también tenemos que decir que para el mes de enero va a ponerse con la misma tónica, dentro del mes, no se va a poner en diciembre para venderse en enero, por lo tanto continúa el tema del café trasladándose a la venta, al propio mes, la recepción y la venta, el propio mes que toca la distribución del café. Otro tema que preocupa a la ciudadanía es el relacionado con la distribución y comercialización de cigarros. Según se anuncia, la venta continuará a través de la libreta de abastecimiento, de acuerdo con la disponibilidad de cada territorio. Se distribuyó Popular y Criollo, el Popular desde el mes de marzo no entraba, el mes pasado logró entrar Popular, lo distribuimos, este mes ya contamos con cigarros criollos en el almacén, se está distribuyendo por los municipios y se está ofertando aquí en el territorio. La gastronomía y el comercio compró este cigarro, pronto ya tenemos el pago hecho de una rastra de Popular que debe estar también a mediados de semana entrando al territorio para también tratarlo de vender antes del fin de año. Hoy también avanza la recepción y distribución de los módulos de alimentos donados por países hermanos que llegarán a cada uno de los núcleos tuneros de manera gratuita. Julián Velásquez, LTV Noticias.